Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes mi gente preciosa, Dios les bendiga, Dios les bendiga en esta tarde, son las 5 y 57 de la tarde, bueno, esperen el señor que todos estén bien hoy sábado, miren mi preciosa Tichel, tengo mi nieto Chris Cruz, el hijo de mi hija Carmen en el Almi y mi hija María me regaló el capichel y la llevo con mucho orgullo, Dios te bendiga Chris y Dios te bendiga tu esposa, tu vecino, tu mamá y toda la familia. Este, ¿qué le va a traer Cocina de Anita en esta tarde? Bueno, yo iba a hacer mi comida porque ya no puedo comer lo mismo que coge mi nieto, por supuesto, este, pues, ya hice la compra de lo que tengo que comer, este, y voy a estar haciendo, ya tengo por aquí mi sartén, déjenme ponerlo a precalentar, eh, por aquí tengo, este, ajo, tengo pimiento rojo, tengo brócoli, tengo cebolla, y tengo mushroom, por aquí tengo una cosita mínima, una esquinita que corté del paquete de bacon o tocineta, para darle un toquecito de algún saborcito, ok, y por aquí tengo bastante repollo, tengo que comer bastante repollo, este es del morado, me encanta, los dos, pero me fascina el morado, este, necesito comino, me encanta el comino en mis comidas, aceite, oliva, y le voy a echar ajo molido, le voy a echar pimienta negra, y un toquecito de sal, porque ya es un simple toquecito, lo que coja con esta, con estos dedos, nada más porque tengo la presión, me está subiendo, y por esa razón mi doctor me sugerió, caminar, caminar y hacer ejercicio, y yo soy bien obediente, primero a Dios y después a mi doctor, todo lo que sea para bien de mi salud, ahí voy yo, ahí voy yo, luego le voy a estar, cuando termine con mis vegetales, voy a estar haciendo este delicísimo, hermoso pescado, ya está preparado, esto huele tremendo, con estas dos harinas, los voy a empalizar, como decimos los boricuas, y los voy a freír, esta va a ser mi cena, en el nombre de Jesús, ok, pues ya, comenzó a dover, imagínate, y hoy me quedo solita, ya mismo los nietos míos, mis chulitos se van a ver la pelea, en casa de su tío, no él, y yo me quedo aquí, con mi tío orando, y leyendo la palabra, leyendo un libro que tengo maravilloso de mi diaria, y por ahí pellizcando frutita, y una manzanita, canso mango, por ahí, así, deben subirle el fuego un poquito a esto, me quiero enviar un saludo a todos mis hijos, a toda mi familia, este, quiero decirles lo mucho que los amo, este, y los extraño mucho, 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 porque como mis hijos están trabajando, pues no pueden venir a verme, este, aunque siempre se pueda sacar un patito, ¿verdad?, aunque sea unos 15 minutitos, hermanos, pero yo les respeto, o sea, porque en verdad, una persona que trabaja, tiene mucho que hacer, y yo todo eso lo compre, y yo tuviera carros diferentes, pues sí, esto le da un sabor, tremendo, tremendo, mi gente, es bueno uno cuidarse, ¿saben?, es necesario uno cuidarse de la presión, me quitaron todo lo que es almendras, que yo estoy loca, yo estoy como a los pichones, con las almendras, suerte que me dejaron los quesos, ciertos quesos me dejaron, y yo estoy loca con las almendras, pero me la quitan con las no almendras, ya en esta, ahora, voy a, a ver, ya que ahora tiene esa cocineta, o a un monte, a, echarle un poquititito, de aceite, ya se lo añadí, para, echarle, lo que es el ajo, que lo corté en cubitos pequeños, y lo voy a echar a sofreír, no lo voy a dejar mucho, 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 así solo, porque se me, se me quema, y eso no, el, el ajo quemado, no le gusta a nadie, se me daña el sabor de lo que estoy haciendo, rápidamente, voy a echarla, que voy, ya que esta, coltada en muliame, ahí, voy a bajar un cubito de fuego, para que el ajo, no se me quede, a ver, a ver, maquina, guau, esta cocineta, y este ajo, infarten un color en mis opciones, mi vecino de abajo, una oligianita, así, que es tremenda cocinando, y yo le digo, ahí voy a añadir, los pimientos, para que me manchillen bastante, y le voy a estar añadiendo, una porción de ajo, porque me encanta el ajo, mi gente, y un poquito de comino, le fascina el comino, mi mamá, María Reymundi, estaba mucho comino, ave maría, esta madrecita mía bella, mi norenita bella, estaba mucho, mucho, mucho comino, unas socones de gallina, de gallina de, de la casa, criada por ella, unos socones, y es de olor a comino, guau, y, ya que está el pimiento medio mal picuado, le voy a añadir lo que es, los, eh, ¿cómo se llama estos? motion, sí, me gustan muchísimo los ataqués, eh, casi nunca los hacía, eh, ahora los hago, y le voy a añadir también los, los otros vegetales, y, el repollo, amarilla, y yo me voy a poner las bobas, eche bastante repollo, ¿saben por qué? porque usted sabe que los vegetales, eh, son casi agua, y se vuelven poquitos, ¿ustedes entienden? entonces, ahora es el tiempo de, revolverlos bien, miren para que contraste, de colores, mi gente, esto es tremendo, entonces, ahora es cuando, lo voy a añadir, una manera de, tan solto, pero eso es, como le dije, mi salud vale mucho, es para, así nada más, la volví para, un poco, un poco, un poco, entonces ahora, lo voy a, en lo que empadizo el, mi pescado, lo voy a tapar, ok, entonces, regreso, con ustedes, hola, 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 vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo está esto, vamos a ver, ya ahora, voy a apagar, ya empalece, mi pescado, oh my goodness, mi chumnet, miren mi gente, qué cosa más rica, miren, esto está deben ponerlo bueno, lo voy a pasar a otro sartén todavía no voy a preparar el plato de presentación ya que se me se me va a enfiar si lo si lo de eso déjenme ir a esmogar mi sartén para poner el pescado por aquí ya tengo el plato de presentación aquí ahora buscar mi aceite bastante pesito aceite aceitito lo que yo hice fue que yo junté las dos harinas la harina para todo uso que es la harina la flora y la harina de maíz es la si la harina de maíz la harina amarilla y las uní las dos y como ya estaba condimentado pues la la mezclé las dos y lo y lo y lo si ahora espera que el sartén caliente para que me quede bien crispy porque cocina de anita hoy va a comer mis nietos no comen pescado no comen pescado pero cocina de anita si comen pescado a mi me gusta el pescado el pulpo las almejas los caramales los ostiones las cocolías los huellas a mi me gusta todo lo que sea en mi pie de caray a mi me gusta todo los chillos las brujeras yo pescaba en la en los chorros donde me crie si señor si señor este con que yo trataré si yo creo que ya él está ready para recibir a mi pescado si claro que es ahora lo pongo por aquí por el rarito y lo acuesto a dormir ahí lo pongo si lo voy a echar así porque no me gusta cuando brinca así que me asusta pues si como les dije evidente este yo me estoy girando bastante gracias al señor mucho 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 hoy a la cita no nací yo más quedo solamente un poquitito gracias al señor vale la pena uno girarse y responder a a los consejos que los doctores nos tomen y aquí vamos a pizar una espéjita de aquí porque no hagan el poquitito por supuesto ni este tan todo y vamos a la más ¡Suscríbete! 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 ¡Muchanica limón, que necesitará de una media afina! y dame un poquito ahora como un bolquito como yo quiero mandar un fuerte abrazo a mi sobrina Joan Torres ella vive en Miami es la mamá de Diana Veskinen mi sobrinita que operaron hace como dos días le quiero dar las gracias a todas aquellas personas que oraron están orando por mi sobrina Diana Veskinen Joan estoy contigo en tu dolor y tu sabes bien que que tu confías mucho en las promesas de Dios y tu sabes que Dios este restaurado tiene una tanta en tantas ocasiones de tantas generaciones que había tenido que Dios te la ha levantado y esta no es eh la última vez esta no será este la última vez que Dios te la ha levantado y esta no es la última vez que Dios te la ha levantado con andan que Dios te la ha levantado No quiero que se me quema, pero no quiero que se me quede sigo, aunque él yo la tenía afuera, así no va a ver, pero es que los tíos me quedaban bien, pero no me la sienta a la vecina, 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 a la vecina. Es que la ya era, como hay anterior que lleva la falta Vamos a ver como lo pongo aquí, sopiñaito, sopiñaito, aquí está, este que debe de quedar así, para que se vean bonitos, ahí, porque aquí al lado van mis riquisísimos vegetales. Ok, nene, a ver, ahí están todavía nene, mi gente, pero también, yo no me las voy a servir todas. Yo no me las voy a servir, porque lo voy a guardar para mañana, en el nombre del Señor, cuando venga de la iglesia, voy a tener mi cera, y aquí, aquí está, y es para mí también, que es como lo más preciosa, voy a ponerle por aquí. Y ya está. la banderita voy a enseñarles el plato de presentación qué cosa más preciosa espero que les haya gustado mi receta ¿verdad que está bonito? bonito, sabroso lo que está esto entonces espero que les haya gustado mi receta y que la preparen sáquense un momentito y digan, ay pero esta receta es riquisísima y no es saludable así que para los que no me conocen todavía yo soy Cocina de Anita para todos ustedes búsquenme en mi canal de Youtube Cocina de Anita suscríbete, activa la campanita para que así reciban las notificaciones cada vez que yo haga una receta nueva Dios les bendiga les envío un beso y un abrazo y den en share, share, share Dios te bendiga Bye Bye